Buenos días, medios días. Estamos pegando en una sudadita guapa. Estamos cogiendo palos. Esta viña hemos dejado sin recoger los palos y he venido a recogerlos yo para hacer haces de sarmientos para luego asar. Pero vamos, no era esa la idea lo que os quería contar. Os quería contar de que estoy ortigado hasta las rodillas y esta es la viña donde he ido desarrollando y y extendiendo las ortigas que planté en su día en aquel córner y vais a ver ahora cómo esto se me ha ido de las manos porque podéis ver cómo aquí ya están las ortigas todo esto aquí ya es toda una capa por ahí también coge por aquí también coge ortigas se va hasta ahí al final hasta que el árbol de ortigas lo vais viendo entonces pues si alguien quiere revitalizar la circulación o que tengas problemas de corazón o lo que sea que se venga por aquí y se dé un bañito en estas ortigas porque te recuperas volado. Veis todo esto es ortiga ortiga para para los preparados de este año y del que viene pero pero bueno que se me dio un poco las manos con la extensión eso quiere decir también que el suelo está súper sano está muy nitrogenado que las ortigas ya me dijeron que donde se desarrolla muy bien es con suelos nitrogenados por lo tanto este debe estarlo y nada solamente era daros ese detalle así que tendremos que venir a segarlas por supuesto nada más quien quiera darse un baño de ortigas está invitado porque atraviesan hasta los pantalones vaqueros o sea que fuerza tienen venga hasta luego y